La guerra de secesión, o sea, el de la separación o la guerra civil americana, sucede, comienza en 1861 y termina en 1865, termina cuando el general Robert Lee, que es el segundo que está aquí, se rinde ante el general Ulises Graham, que era el que estaba a favor, pues estaba con Lincoln, y era la máxima autoridad, por decirlo militar, en los estados de la Unión. De la Unión estaba el general Ulises Graham, y de los confederados, o sea, los que estaban en el sur, que son los confederados, estaba el general Robert Lee. Robert Lee pierde la guerra, pues pierde la batalla, por decirlo en algún momento, se rinde ante el general Ulises Graham, que era de la Unión, o sea, que estaba con el presidente Lincoln, y así se termina la guerra. Entonces la guerra comienza en 1861 y termina en 1865. Cuando comenzó la guerra en 1861, habían 34 estados, en Estados Unidos, habían 34 estados. Posteriormente, de esos 34 estados, 7 eran estados esclavistas, o sea, estados del sur, y eran esclavistas. Y esos 7 fueron los que declararon la guerra de secesión, o sea, de separación de los Estados Unidos, para formar los estados confederados de América, o simplemente los estados del sur. La confederación creció y llegó a 11 estados en su momento, pero ¿qué sucedió? La confederación nunca fue reconocida por el gobierno de Estados Unidos, o sea, por Lincoln, ni tampoco fue reconocida por países extranjeros. Los estados que permanecieron leales a los Estados Unidos hicieron una unión que se conoció como la Unión o los del Norte, o sea, con los estados de la Unión o los estados del Norte. Las luchas, sobre todo, se dieron en los estados del sur, casi en los estados del norte no se presentó. La Unión ganó, como ganó, o sea, por decirlo de alguna manera, el presidente Lincoln ganó con su general, que era Ulises Grant, él gana, y el general se retira, pues se rinde, por decirlo de alguna manera. Ahí termina la guerra, y al terminar la guerra, pues simplemente desaparece la esclavitud, porque los que perdieron fueron los del sur, y entonces automáticamente termina la esclavitud. En época de verano, inclusive en época de verano, tiene un bonito espectáculo de luces nocturnos, con un show y tiene coreografía y todo este cuento, y tiene inclusive juegos artificiales. Bueno, así nos estamos despidiendo a esta original, bueno, no digamos original, pero a una de las fotos que mostramos anteriormente, así nos estamos despidiendo de este gran parte, de esta parte de la historia, por decirlo de alguna manera, en la cual unos personajes están a favor de la esclavitud, que eran los estados confederados, con los tres personajes que se encuentran aquí, en esta, que son el presidente, que el presidente Jefferson Davis, Robert Ely, y también el otro personaje que es Thomas Jackson, bueno, y que es un monumento que relativamente ha creado mucha controversia, por estar a favor de ellos del esclavitud, estos tres personajes. Recuerden que el parque son realmente, podríamos decir, recuerden, que es un parque que tiene aproximadamente 1.295 hectáreas, tiene 24 kilómetros de ruta, el perímetro de toda esta montaña son alrededor de 8 kilómetros, la altura de la montaña, como habíamos dicho, o sea, la altura aquí de la montaña, la altura de la montaña son aproximadamente 250 metros, el monumento, o sea, el bajo relieve, por decirlo de alguna manera, se encuentra a 120 metros, es un monolito de piedra, y que es el más grande del mundo, o sea, el monolito de piedra más grande del mundo, o digamos que la piedra, por decirlo, pues más fácil, la piedra más grande del mundo, por decirlo de alguna manera, o sea, yo le llamo la piedra expuesta, o sea, el bloque de granito expuesto más grande del mundo, y también se encuentra ahí el bajo relieve más grande del mundo, donde están estos porcentajes, así nos estamos despidiendo de el parque, de este parque, que es el parque de la montaña de piedra, el parque de la montaña de piedra, bueno, hoy es el parque de montaña de piedra, mañana desde cualquier lugar del mundo, soportese bien, chau chau.